Ser feliz, qué lindo, nos hace feliz tenerlo Juan Maffei acá presente. Hola Juan, bienvenido. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿qué te hace feliz a vos Juan? Soy sincero, ir a la cancha con mis hijos. Muy bien, mira. Me encanta. ¿Hincha de? Talleres. De talleres, ir a ver al matador. Sí, ya esa mañana ya preparamos todo. Qué lindo, bueno, ese es un momento hermoso realmente, la cancha, mirá como está el sonidista ahí. Y se comparte, claro, también hay talleres sonidistas. Claro, aplausos. Se comparte, es verdad que los que son así, que les gusta ir a la cancha, tienen todo el día dedicado a eso. Es un ritual. Y es todo un ritual, claro. Ahora, pregunto, ¿vas a la cancha, ganas talleres? Sí, venís eufónico. ¿Y si pierdes, cómo es el clima? Todo mal. Todo mal, ya no hay más felices, acabó la felicidad. Pasa, pasa, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ser? Y así, bueno, fácil, lo tenemos eso. Sí, sí. Bueno, ¿te vas hoy el que trae Juan Maffei, eh? Castración sí, castración no. Bien, vamos por partes, vamos por partes, por especias. Sí. Voy a hablar de una particularidad de los gatos, del macho, en el cual es una cirugía muy sencilla. Yo siempre sugiero la castración. ¿En el caso de los gatos? Sí. Sí, sí. No, no quiero poner un ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es un animalito que bajo el efecto de las hormonas se pone muy territorial, demasiado, aparte del olor que hay en el orín. Entonces, se sugiere la castración. Espera, voy al tema del orín. Va meando por toda la casa, cortina. Va marcando. Todo lo que ve colgado, se ha hecho un mero. Sí, adentro y afuera. Mochilas, cortina. Todo lo que encuentre marca el territorio. Marca el territorio. Pero aparte hay una particularidad. Tiene que alcanzar cierto grado de edad. O sea, no es recomendable la operación tan chiquito, menos de seis meses, por ejemplo. Claro. Hay que tratar de que sea lo más cercano al año posible. Lo que pasa es que hay que ir viendo en la convivencia cómo se maneja la situación. ¿Qué? Vos decís, es muy territorial. Bueno, en la convivencia con una familia, ¿qué puede ser problemático? El marcaje. Sí. Por ejemplo, llevan tus hijos, dejan la mochila en el piso y bailan. La orina. Sí, sí. El tufo aparte que tiene eso, mamadero. Pero más allá de eso. Si tenés otros gatos, también se vuelve complicado. También las peleas con otros animales. Pero el comportamiento con los humanos también puede... Sí, a veces se ponen territoriales, quieren cazar, quieren jugar, pero juegan agresivo. No es porque están con el efecto de las hormonas. Entonces, en el macho es recomendable la castración. Por lo general, si se hace más cercano al año, ya el aparato geniturinario llega a un desarrollo pleno. O sea que no hay tantos problemas. Si se lo castra con una edad más chica de los seis meses, tenemos un problema. Porque el aparato genital tal vez no llega a un desarrollo óptimo. Y en algunas circunstancias generan arenilla y luego pasan a hacer cálculos en vejiga. Y ese cálculo no sale por la extremidad del miembro. O sea, tenemos un problema serio porque eso es muy riesgoso y requiere todo un cambio de hábito importante. Sería después de los ocho meses y tratar de tirarlo lo más cerca del año. Sí, sí, sí. Eso sería lo ideal. Después del año ya es otra problema. Es indiferente. ¿Es cierto esto que se dice de que el gato cuando se lo castra cambia un poco su altitud o puede tener otro animal distinto? Sí, bajan un poco los decibeles, pero no cambia su carácter. Digamos, bajan un poco los decibeles con respecto a... Por ahí no va a jugar tanto tiempo, por ahí va a estar más tranquilo. Lo que sí es importante es la alimentación en ese periodo postcirugía. Que esos primeros tres meses quedó desregulado el eje hormonal, entonces por ahí están con hambre voraz, entonces tienden engordar. Por eso es que uno ve los gatos castrados que se ponen gordos y las gatas también gordas. Sí, las gonas, o sea, ya sea las gonas, ya sea masculino o femenino, se cretan en un análogo de la insulina. Entonces cuando vos le sacás las gonas, o sea, en una castración se sacan los testículos, los ovarios, queda el eje desregulado. Entonces ya ahí empiezan a tener mucho hambre porque está desregulado. Eso dura un periodo de tres meses. Luego de los tres meses, si vos lo controlaste bien con la cantidad de comida justa... O sea que no se le expande el estómago, digamos, si come mucho, si no lo controlaste... Se expande el cuerpo más que el estómago en forma significativa. Son ratones, es un tipo de arfia. No, por ahí llegan, los identificás al toque porque llegan y son una mesita ratona. O sea, claro, muy chiquitos, muy gordos, no tienen cuello casi. Entonces, le hace tremendo daño a futuro. En las gatas, exacto. Claro, con las gatas, porque es más difícil la operación. Sí, porque a diferencia del macho, que es una cirugía prácticamente con una incisión cutánea, o sea, en piel, y sacar los dos testículos, en las hembras, ya sea de perra o gata, se requiere una, bueno, una laparotomía, se llama, es una incisión en medio del abdomen o por el flanco. Hay diferentes técnicas. Es más compleja esta cirugía, ¿verdad? Sí, porque es con, primero es anestesia total. Sí o sí requieren anestesia ambas cirugías, pero este es con anestesia total, tiene un grado de riesgo, todo ser vivo se somete a una anestesia, tiene sus riesgos, pueden sufrir un paro respiratorio, un paro cardíaco, hay herramientas para revertirlo, es muy bajo el porcentaje de pacientes que lo sufren, pero hay que estar preparado para esa situación. O sea, puede pasar, tienen que entender los propietarios que eso puede pasar. Salvando esa situación, una vez que se hace la cirugía, digamos, se retiran los dos ovarios, casi todas las técnicas son iguales, se retiran los dos ovarios y parte del útero. ¿Es lo mismo las dos incisiones que marcaste por frente o por costado? Yo prefiero la de línea media, yo, es una cuestión particular mía. Es como que le hacen un vaciado al animalito. Sí, y se les, se retira toda la pieza anatómica completa, o sea, los dos ovarios y los dos cuernos uterinos. ¿Y qué pasa pues con el...? Te cuento qué pasa si no lo castrás. Ah, eso. Ahí está. Si no lo castrás, primero, cada vez que entre en celo una perra, o sea, que venga el ciclo estral, vas a tener un problema, el olor para nosotros es imperceptible, pero para los congéneres de ellos, para los otros perros, es terriblemente perceptible, se siente, no sé, en la manzana, o sea, en la manzana donde evitás. Entonces vas a tener perros peleando en la puerta de tu casa, tal vez. Sí, eso pasa. Mucha competencia por rivalidades. Perro y gato, en eso es indistinto. Sí, sí, a los dos. Sí, a los dos. Se te rodea. Yo me acuerdo una vez, estaba en mi casa y nos fuimos unos días, volvimos y nos habían arrancado la puerta al patio. Un perro. Había entrado a una puerta y estaba obviamente retozando con mi perra. Sí, sí, ya fuiste. No, hay historia de esa. Terrible. ¿Qué sucede? Si no lo castrás, bueno, ese es un inconveniente. Y lo otro es que las hembras, en el ciclo estral, esto es fisiológico, suele producirse la apertura del cuello del útero por si hay una fecundación que llegue a fecundar el nóvulo. Lo explico de grosso modo. Pero ¿qué sucede? Las defensas locales del útero bajan mucho por el efecto de los estrógenos. Eso es todo fisiológico. En algunas hembras, ese efecto inmunitario tan bajo genera que haya una infección. Y la infección es silenciosa. No te das cuenta hasta que empieza a tener o una secreción vulvar, que es purulenta, a veces muy parecida al aspecto de un café con leche, así amarronada, sanguinolenta. Y eso te das cuenta cuando ya, o lo ves en el exterior, esterilizando. ¿Puede tener problemas muy graves? Sí, ahí no te queda otra que operarla sí o sí y es una cirugía de urgencia. Y ya esa infección afectó los riñones posiblemente. Entonces ya tenés varios problemas. ¿Y perras, en qué edad es recomendable la castración? Si vos castrás una hembra entre el primer celo y el segundo celo, tenés prácticamente un 0,3 a 6% de probabilidad de que aparezcan tumores mamarios de origen hormonal. O sea, es muy bajita la posibilidad. Por eso se busca castrarlo ahí. En Estados Unidos se hacen menos de 6 meses en las hembras y prácticamente no hay aparición de tumores mamarios, muy baja la incidencia. Pero suele tener un problema, que al no haber estado impregnado una estructura anatómica que se llama el cuello de la vejiga, ese cuello pierde tono y empieza a alargar orina. Y no se da cuenta. La hembra está durmiendo, si duerme en un patio no hay problema, porque moja el patio, pero si duerme en una cama sí hay problema porque está goteando orina todo el tiempo. Entonces eso se resuelve dándole hormonas sintéticas, que no es lo ideal. Y bueno, ese es el tema. Antes se decía que previo a castrar tenías que esperar que tuviera cría el animal. El primer celo, sí. ¿Eso qué ha de ser? Yo te explico. Eso lo decían para que no desarrolle tumores mamarios. Eso es así, lo tengo entendido porque una vez se lo consulté a una tía mía que es oncóloga, que en la mujer recomienda tener familia para que no desarrolle tumores mamarios o disminuir la probabilidad. O sea, eso me lo había dicho ella. En el caso de las hembras, de las perras, es totalmente al revés. O sea, mientras más temprano sea la cirugía, mientras menos hormona reciba la estructura anatómica. O sea, glándula mamaria o las otras estructuras ya está. La última, porque ya nos quedamos con poco tiempo, los conejos y las conejas, ¿también se pueden castrar? Sí, yo no lo hago. Lo hace una colega mía que se dedica a eso. Así que bueno, le mando un saludo a la doctora Peppa. Y aparte tienen muchas crías también las conejas. Exacto. Por las dudas le preguntan también a Juan que él los va a derivar. Te ubica. Sí, sí, ahí lo ubico. Bueno, Juan, gracias. No, por favor.